Fue tan real, fue casi el abismo, pude caer, cambiar mi destino y jugarme en las cartas Caer en tu embrujo, pensar que pudimos ser uno, y pude un día leerte la mirada Y detrás de los disfraces encontraba allí tu alma, esperando algún te quiero, mendigando una caricia Deseando ser la vida de mi vida, y quise creer Esta vida tuya y mía, fue tan perfecta en este encuentro en mi cabeza Pensándote capaz de tener fuerza, para salir de donde estabas y mostrar por fin tus alas Esta vida tuya y mía, ha sido clara del inicio hasta estas letras Yo siempre dije una oración completa, en cambio tú me diste de tu vida solo una inversión Por mi pensar, yo no lo vi, difícil poder contar, donde iban mis pasos Te di algún secreto y soñaba en silencio, ser cómplice de tus adentros Pero mientras terminaba cada día, yo me quedaba con historias incompletas Le faltaba siempre algún ingrediente a tu receta, era aquel que la volviera más honesta Esta vida tuya y mía, fue tan perfecta en este encuentro en mi cabeza Pensándote capaz de tener fuerza, para salir de donde estabas y mostrar por fin tus alas Esta vida tuya y mía, ha sido clara del inicio hasta estas letras Yo siempre dije una oración completa, en cambio tú me diste de tu vida solo una inversión Ya yo no sé explicarte, ya no sé mentirte, ya se ha roto todo aquel efecto que me daba El soñar con tu amor, el soñar con tu llamada, el dormir con tu alma El soñar con tu llamada, el dormir con tu alma Esta vida tuya y mía, fue tan perfecta en este encuentro en mi cabeza Pensándote capaz de tener fuerza, para salir de donde estabas y mostrar por fin tus alas Esta vida tuya y mía, esta vida tuya y mía, ha sido clara del inicio hasta estas letras Yo siempre dije una oración completa, en cambio tú me diste de tu vida solo una Me diste solo una versión Muchas gracias